Hola, vamos a estar tocando congitas, congitas de ranta Y aleatoriamente comencemos Primero, un vasito Siguiente objeto es un perfume Siguiente objeto es un cepillo de diente Siguiente objeto es un perfume también, pero como para aquí, no sé Está hecho La agüita, que relajante está esto Muy relajante Siguiente son Cepillo De peino Bien Ahora Queda un Una cintita Te pego, te pego Te pego, te pego Y por último tenemos un peluche Peluchito, peluche, 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 peluche Oya, 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 oya Salúdalos, diles hola, like y comentario Diles Bye bye